Constructores de las empresas agropecuarias Bacuranao, Metropolitana y Havana ejecutan 153 viviendas en los consejos populares Lullanó y Jesús del Monte, dos de las zonas que más afectó el tornado. Dentro de las brigadas de construcción contamos con moradores de estas viviendas que se nos han incorporado y la mayoría de estas ciudadelas, fundamentalmente que es donde estamos trabajando, se está elaborando el alimento para la fuerza de trabajo con que contamos en esta zona. Las primeras cuatro casas serán entregadas antes de concluir febrero y las restantes, paulatinamente, antes de que finalice junio. Ya hicimos cimiento, estructura, estamos levantando ahora elementos, bloques y ya vamos a hacer el cierre de cerramento. Para saber quién es constructor y quién danificado, aquí hay que preguntar. Vecinos, todo el mundo aquí estamos construyendo para que esto levanta otra vez y quede más bonito de cómo ha estado. Lo mismo en la alimentación, que en la carretilla, el bloque, en lo que haga falta. Estoy agradecida con todo el mundo y con la revolución por ayudarnos. Yo vivía en una casa de madera, súper malísima, que el tornado me la tumbó y hoy el Estado me está haciendo una gran casa, a mí de todas de mampostería. Personas que lo perdieron casi todo. Prioridad ahora, la vivienda. Después, llegarán otras soluciones. ¿Dónde usted tenía la dentadura? Arriba el televisor, adentro de un vaso. ¿Voló? Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!